Hola a todos, somos Abby y Yuki del canal Abby y Yuki Freaky Time y pues en esta ocasión estamos participando en el Book Camp de Klaiza y pues nuestras razones son muy simples, queremos ir a la firma de la Jara aunque sabemos que solo va a haber un ganador, esto nos ayudaría a ir a alguna de las dos con más facilidad y pues ir las dos básicamente. Bueno, que nuestro canal parece que no tiene que ver con la literatura, muchos de nuestros videos sí tienen que ver, nuestra finalidad un poquito en YouTube es hacer ver a la gente que la literatura tiene que ver mucho más con la vida cotidiana lo que nos gusta es por ejemplo las series, tienen que ver mucho con libros, las películas, óperas muchas cosas tienen que ver y de eso intentamos hablar en nuestro canal. Esta iniciativa también se nos hace interesante por el hecho de que muchos booktubers van a poder expresarse y llegar a diferentes tipos de edades ya que también hay booktubers de mucho rango de edad y no solo jóvenes sino también adultos que pueden llegar a identificarse y encontrar al tuber que mejor les convenga y pues esa es nuestra finalidad, ahora vamos a hacer el reto de la torre de libros cada quien va a hacer una torre pero primero déjenos despejar esto porque si no vamos a tirar todo no, esa no así que nos vemos en un ratito bueno, como verán, nuestro librero es un closet así que va a estar muy interesante de sacar los libros así que esperemos no golpearnos y tenemos tres minutos para hacer lo que dice esta lista y acomodarlos en una torre alfabeto ¿cuál es también? ¿lista? no, yo tampoco una, dos, tres ya ay, no te lo he dado se te muero ay, me pegué ¿es el seguro, verdad? no sé libro con portada azul libro que nunca hayas leído autor que empezó con la letra no hay, güey siguiente un clásico min, no ficción min, no ficción tú no, no ello más ¿qué? dos más colores en el moro cuatro esto cuenta con colores no sé Ah, yo digo que... Best seller. Eh, sí. Best seller. No, acá están los únicos adores de sombras, ¿no? Mi cara en la portada... ¡Ya lo agarraste, qué maldita eres! ¿Cuál? Ah, no. No, no sé nada. ¿Cara en la portada? Sí. Publicado hace más de 10 años. ¿Qué más? Libro pequeño. Un libro con los animales, ¿no es fantástico? Oye, ahí está la gente. Un cuenta. Un libro con una adaptación. Ajá. ¿Dónde está? Ya. Ya. Yo no tengo la adaptación de él. ¿Para qué agarras el de Ana Belén? Ay, di que no son 3 minutos. Te daban 22 segundos. No hay que acomodarlos alfabéticos. Pero yo no tengo ningún autor con mi nombre. Entonces... Ay, si no los logro, por favor. Pues ya. Como le voy a poner un poquito. No, pues no. Y bueno, que no pudimos hacerlo alfabéticamente. Estos son los libros de las preguntas. Bueno, medio lo logramos. Esto será todo por el video de hoy. Esperemos llegar a ser los finalistas. Si no es así, pues ni modo. Pero fue divertido. Entonces vamos a ver el siguiente video porque hay que acomodar. Adiós.